Vuelve como un misterio de oscuro Segundo bloque de este Ticket al Show para seguir con lo que fue aquella noche el mandrake con Claudio Acosta y sus amigos, artistas invitados Así, de esta manera Si te vas, recuerda que si te vas Como me amaste, no amaras a nadie más Volverás, te digo que volverás Como en verano vuelven las golondrinas Si tu sueño es el camino, márchate nomás Pronto te dirá el destino Como te engañas Te engañas, te digo que te engañas Ya tengo que decir volver cuando vos quieras Tu olvido me río de tu olvido No se olvida si un cariño has sentido Mi puerta queda abierta, mi puerta Por ella entrarás con la esperanza muerta Si tu sueño es el camino, márchate nomás Pronto te dirá el destino Como te engañas Bueno, te engañas Te digo que te engañas Ya te podés ir, volver cuando vos quieras Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos Eso quisiera, pero moriré en tus brazos Palomita chiquitita, chiquitita y tan bonita Dichosa de tu mamita que te parió tan bonita Eso quisiera, pero moriré en tus brazos Tengo oro, tengo hoyo plata, tengo metal, tengo cobre De todo tengo, pero de todo tengo, pero de tu amor soy pobre Palomita chiquitita, chiquitita y tan bonita Dichosa de tu mamita que te parió tan bonita Bueno, la deira, la deira, la deira, la deira, la deira Eso quisiera, pero moriré en tus brazos Ay, niña mía, hay miel en tu voz Que se hace luna, misterio y canción Andas penando un desamor Busca que en mi alma calmar tu dolor Ay, niña mía, tu boca una flor Perfumas mi canto y embriagas mi voz Bueno, muero en tus ojos, ardo en tu sol Fuego que quema mi corazón Ay, niña mía, tu cuerpo y su don Enciende mis versos de dulce pasión Que luna será la que te venga a buscar Y te lleven las noches mi triste cantar Ay, niña mía, voy a renacer Cuando mi boca recorra tu piel Bueno, muero en tus ojos, ardo en tu sol Fuego que quema mi corazón Oh, 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 oh Y quizás solo es así Un encuentro mi amor, solo un encuentro De dos almas que se buscan en el tiempo De dos sueños que no encuentran sus anhelos Deambulando en laberintos de recuerdos Desandando caminos sin regreso Y quizás solo es así Y es tan solo mi canción El recuerdo De esa luna que jugaba entre tu pelo Caricias de amor al contorno de tu cuerpo De esa luna azul jugando en tu pelo Y en tu sonrisa agitando mi deseo ¡Vuelta! Pero no mi camino me aleja de amor Y este amor no es parte de mi tiempo de andar De vivir y decir, de cantar y luchar Defendiendo los sueños que he puesto en mi andar En mi cielo hay estrellas que habrán que brillar Si en la noche más oscura las puedo alumbrar Gabriel, Emanuel, Nahuel, Socio Y quizás solo es así Un camino bifurcado en este tiempo Que no entiende y desconoce la razón mi amor Esa que solo comprende el corazón Los fantasmas que atormentan mi nostalgia Son los mismos que agonizan en mi voz Y quizás solo es así Un camino sin victoria ni ilusión Donde moran los recuerdos de mi alma Un cuaderno donde lloran las palabras No es mi letra la que tiembla en este verso Son mis lágrimas mojando mi canción Pero no mi camino me aleja de vos Y este amor no es parte de mi tiempo de andar De vivir y decir, de cantar y luchar Defendiendo los sueños que he puesto en mi andar En mi cielo hay estrellas que habrán que brillar Si en la noche más oscura las puedo alumbrar El viejo río que va Cruzando el amanecer Como un gran camalotal Lleva la balsa en su loco vaivén Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco que brachera y montarás Prenderá mi sangre con un ronco zapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol Faro de luz Algodón que se va, se va, se va Plata blanda, mojada De luna y sudor, un ranchito borracho De sueños y amor quiero yo Algodón que se va, se va, se va Plata blanda, mojada De luna y sudor, un ranchito borracho De sueños y amor quiero yo Algodón que se va, se va, se va, se va De corrientes vengo yo Barranqueras ya se va, se va, se va, se va, se va, se va Y en la costa un acordeón Gimiendo baja su lento chamame Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré La tierra del chaco quebrachera y montará Prenderá mi sangre como un ronco zapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol Faro de luz Algodón que se va, se va, se va, se va Plata blanda, mojada De luna y sudor, un ranchito borracho De sueños y amor quiero yo Algodón que se va, se va, se va, se va Plata blanda, mojada De luna y sudor, un ranchito borracho De sueños y amor quiero yo Quiero yo, quiero yo Nueva pausa, no se muevan de ahí Ya saben que pueden seguir disfrutando de lo que tenemos En vivo como siempre Y preparándonos para lo que va a ser Un gran cierre del 2016 Les anticipo, una gran apertura también del 2017 Bueno, por supuesto Eso a través de aquí del canal 14 de Teleimagen Codificada Pausa, ya estamos de vuelta Mi cuchquito, compañero